Luisa Fernanda W. es una de las influencers en Colombia más reconocidas actualmente. Tiene una relación con Pipe, bueno, están comprometidos y además de eso hay dos hijos de por medio, Dominic y Máximo. Obviamente, al ser una familia pública, están expuestas al ojo de la crítica de los internautas. Recordemos que Luisa Fernanda W. antes de estar con Pipe estuvo con el fallecido Legarda, quien tenía los ojos claros. Al nacer el hijo de Luisa Fernanda W., el niño menor, que tiene también los hijos claros, la gente no pudo evitar relacionarlo con su exnovio. Obviamente, pues sabemos que no podría ser hijo de él, pero la gente está empecinada en reconocer el parecido que tienen estos dos supuestamente por los ojos. Lo que no saben es la razón del por qué el hijo de Luisa Fernanda tiene los ojos así, y es que muchos no conocen a la hermana de Pipe, bueno. Así es, parece que el hijo de Luisa Fernanda W. sacó los genes de la familia de Pipe, bueno, y heredó los ojos claros de su tía. Así que muchos no tienen por qué estar diciendo que se parece a Legarda, que esto y lo otro, pues obviamente tiene genes de la familia de Pipe que tiene ojos claros. Había alta posibilidad de que saliera con los ojos claros. Lo cierto es que esta pareja anda más feliz que nunca, tiene restaurante, se van a mudar posiblemente a México a seguir con sus carreras. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.